Con el objetivo de hablar sobre las enfermedades endémicas, la nutrición y la vigilancia epidemiológica, la farmacéutica Sanfer Salud Animal mostró en el Congreso AMBEC su portafolio de herramientas que ofrecen para apoyar la producción porcícola en cuanto a estos tópicos. Hoy por hoy la empresa tiene una inversión millonaria en investigación y desarrollo, en capital humano, en infraestructura. Un tema muy importante porque la inversión de las empresas es cada vez mayor en aspectos preventivos. Y tener en mente la prevalencia de la enfermedad y la toma de muestras para que tengan éxitos en sus programas y que puedan tomar decisiones basadas en los resultados. El objetivo de Sanfer es siempre difundir el conocimiento. Se requiere un control regional para lograr el éxito, inicialmente el control y eventualmente la eliminación del virus de las granjas. Se desarrolló el proyecto de investigación en la Facultad Veterinaria y ahorita se tiene una vacuna que presenta una gran capacidad protectora contra más de los 20 virus que hemos encontrado. Nosotros estimamos que alrededor de un año podamos obtener el registro de este nuevo biológico, que es un biológico totalmente diferente a lo que tenemos en el mercado actual. Nosotros somos una empresa que basa su infraestructura en investigación y desarrollo. Un buen manejo del animal, una buena alimentación, un buen medio ambiente, todo eso disminuye los efectos agresores que ocasionan que el animal tenga que defenderse continuamente del medio y con eso disminuya su eficiencia de crecimiento. Con su precongreso, el laboratorio además de exponer la serie de problemáticas, también presentó a quienes están detrás de la marca, a todo ese personal que hace posible la misión de Sanfer y Aza, que es no solo desarrollar la investigación, sino también al capital humano. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Munguier Rosas. Mi nombre es Benítez Becerril. Soy Víctor Manuel Muñoz Cázares. Soy Renata Espinosa. Mi nombre es Alberto Cuellar. Soy María Nortea Jiménez. Mi nombre es José Isidro Mej Rodríguez. Mi nombre es Nora Vázquez. Mi nombre es Omar Valencia Bravo. Soy Jesús Antonio Sánchez. Mi nombre es Jessica Solís Lechuga. Soy Juan Roberto Vázquez. Y tengo mi responsabilidad, la unidad de negocios porcinos de Sanfer. Gerente de Mercadotecnia para el área de salud animal de Sanfer. Jefe técnico de Toxificantes Nacional para Sanfer Salud Animal. Codrinadora de Marketing del área de porcinos de Sanfer. Y soy representante técnico para el área del Bajío en Sanfer Salud Animal. Analista de Pruebas Especiales del Laboratorio de Biología, Sanfer Salud Animal. Representante técnico de la zona península de Yucatán en Sanfer Salud Animal. Representante técnico del Laboratorio Sanfer Salud Animal. Coordinador de Unidades de Pruebas Experimentales, Laboratorio de Biología, Sanfer Salud Animal. Jefe de Distrito Norte para la Unidad de Negocios Porcinos, Sanfer Salud Animal. Representante de Ventas Altos 2, Porcinos, Sanfer Salud Animal. Soy representante técnico en la zona Centro Golfo de Sanfer Salud Animal. Amigos de Porcicultura.com. Los dejamos con el mensaje final de Jesús Munguía, quien recordó que la apuesta en inversión y desarrollo que llevan a cabo es clave para tener más y mejores servicios. Pero también es clave para ser un aliado para los objetivos de rentabilidad que buscan los porcicultores. Nos vemos en la próxima. Tenemos capital humano con una amplia experiencia en el diseño de biológicos. Entonces confíen en nosotros y utilicen nuestras propuestas. Gracias por ver el video.